hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar un poquito de esta gráfica la 1660 super de kfa 2 vamos a ver un poquito el unboxing rápido una pequeña review y vamos a hablar un poquito de sus temas de sonoridad temperaturas y comparativas con otros modelos vamos a ver tenemos aquí adentro una caja negra hay que admitir que al menos para mí es jodidamente preciosa protectores estándar de coma espuma un setup guide una guía de instalación rápida y aquí tenemos al culpable de la operación puede decir que de grosor es bastante curioso y es para lo pequeña que es entre comillas es bastante pesada de hecho he ido por unos guantes si no tengo dos negros no por temas de coven ni muchísimo menos es porque hace mucho calor las manos sudan y ese sudor con ese toque de grasa se queda muchas veces aquí en el backplate y me saca de quicio así que esta manera prevenimos bueno pues manchar la imagen de la gráfica aunque haya que montarla luego quiero que esté lo más bonita posible bueno aquí como os enseño tenemos un backplate muy muy sencillo te normalmente suelen tener algún tipo de caligrafía de lava de la marca o algo en este caso no han puesto absolutamente nada más allá de la típica marca de precaución por ser una superficie con temperaturas altas obviamente al ser metálico trafiere más el calor pasamos a la parte frontal bueno os vienes ya primero la parte lateral tenemos aquí el logo de geforce gtx no es rgb que yo sepa no viene marcado lo confirmaremos después pero me parece que no me parece que esto es sólo pintado y luego aquí vemos la parte frontal también todo muy sencillito dos ventiladores de 9 centímetros muy estándar una toma de corriente de 8 pines en este lado y en cuanto a conexiones tenemos dvi hdmi y displayport no tenemos un trillón de conectores como en otras gráficas pero hablamos de que es una gama media vajilla de 1660 super no es nada del otro mundo ahora está muy económica además de hecho cuando vas a las versiones más básicas de cada modelo prescinden siempre para ahorrar en cositas como ésta bueno ya qué conclusión llegamos con esta gráfica con esta gtx 1660 super no es un 1660 super la verdad es que para todos aquellos que busquéis una gráfica de gama media que no sea muy costosa sí bueno el término costosos creo que varía mucho a un nivel subjetivo 200 euros no es lo mismo para todo el mundo pero pero bueno hay que hablar de que dentro de la gama de las gráficas la gtx 1660 se supone se posiciona en un nivel más o menos medio estando en torno a los 200 euros de hecho medio bajo incluso entonces es una gráfica muy recomendada para que todos aquellos que tengáis como principal objetivo jugar temas online multiplayer donde los fps importan donde no os importe el ray tracing no os importe las mejoras tipo de lss y si os importe el hecho de tener fps de manera cruda y dura creo si no me equivoco que en el top del ranking de las gráficas de mayor rendimiento por precio la 1660 super está en la segunda posición la única que la supera en este caso sería la 1650 super que al parecer tiene un rendimiento por precio excelente pero en este caso la 1660 vendría justo por debajo y en general hablando de temperaturas y demás muy bien la verdad es que es una gráfica pese a lo muy sencilla que es y al ser el modelo más económico al menos que yo encontré en el mercado nacional el aspecto acústico con los ventiladores a máximo entre comillas hablando de cuando le estamos exprimiendo al máximo ya sea en un videojuego en rendering en lo que sea no llegan a escucharse demasiado de hecho por ejemplo bueno ahora no lo veis detrás porque lo he movido pero mi rx 580 hace un ruido notablemente más alto así que en ese aspecto excelente la verdad pese a ser el modelo más económico que hay en el mercado sin embargo si lo que buscáis es jugar a juegos modo single player buscáis esa experiencia de ray tracing y cada vez está siendo más amplia en muchos juegos si buscáis esa mejora tipo el del ss 2.0 que traen las nuevas gráficas rtx quizás un modelo de rtx sea lo más recomendado para vosotros y bueno todo esto que hemos hablado evidentemente está un poco a la espera de ver la gama media de la serie 3000 de nvidia ya han salido los modelos 3070 80 y 90 con un poquito de drama la verdad es que alrededor de la 3080 por como ciertos fabricantes han decidido recortar en componentes y de ahí ocasionar una gran cantidad de errores a la hora de exprimir la gráfica esos poquitos megahercios más con un poquito de overclocking ya sea que algunos los traen de serie o que gente se lo haga manualmente han dado lugar a muchísimos errores por lo cual bueno hay un drama alrededor de ese modelo pero bueno independientemente de todo eso hablamos de que la 3070 que es el modelo más económico de los tres está en torno a los 520 euros mínimo hablamos de que cuesta bastante más del doble que esta 1660 super por lo que habría que esperar la salida de la 3060 ver qué tal será su rendimiento que la verdad es que todo promete mucho y sobre todo ver al precio al que va a ser lanzada para los que no podáis o no queráis esperar y buscáis como os he dicho rendimiento crudo quizás ésta sea una muy muy buena compra y sin más hasta aquí llega el vídeo como siempre os recuerdo cualquier tipo de duda información hacedmelo saber por abajo en los comentarios o incluso pasados por el disco y me podéis preguntar por allí directamente también si es algo un poquito más complejo extenso gracias por pasar el rato no olvidéis darle like al vídeo sus suscribiros si queréis más contenido del estilo y nos vemos en la próxima hasta luego